Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Momento de marcarle al Instituto Milford, Sisi y Compañía Limitada. No solo es Milford, no. Pero no parece. Es un avión que viene de Miami, es Toño que viene con su mami, es otro avión que viene de Europa, es mi Maxito que viene con su copa. Ah, gracias, sí. Con su copa. Salud, salud a todos, sí señores. Maxito. Salud. Salud. Salud, salud, sí, sí. Me bajo de mi vuelo charter con copa, es muy plena. Increíble. Salud. Tremendo. Maxito con su copa tiene investigación. Chin chin. Chin chin, chin, sí, sí. Claro, David, hay investigación, siempre hay estudio porque el Bademekum siempre está cargado. Sí, siempre. Lo pongo a cargar desde las 10 de la noche del día anterior para que esté 100% la pilita. Y está esperando solamente que usted nos comente los temas que conversamos hoy y así hacer las delicias de la mañana. Maxito. Eso en el bacarat. Hoy estamos escuchando canciones de los 80, canciones de los 90. Hoy nuestro dilema es cóctel o licor puro. Hoy Karencita nos mostró que de acuerdo al licor que más nos gusta, somos en la cama, está en vibra.fm. Hoy hablamos del hijo desaparecido de Gregorio Pernilla, que apareció. El hijo desaparecido de Gregorio Pernilla. Era desaparecido, pero apareció. Gregorio Pernilla. Pernilla, Pernilla. Ah, con razón, con razón, no. Gregorio Pernilla. Discutiendo de Gregorio Pernilla. Sigue, sigue. Aquí salió ya. Porque hoy suelto es de Gregorio Pernilla, ¿no? La verdad salió hace rato, pero pues me gusta escucharlos exponiendo temas. Sobre todo, pues a Karencita, que está muy interesada con el de Gregorio Pernilla. El tema que salió hoy, el tema que el Bademecum publica, titula... Ventajas del T-R-A-G-I-T-O. ¿Ventajas de qué? No, me va a tocar borrar archivos, tengo muchas fotos. Ventajas del T-R-A-G-I-T-O. ¡Ah! ¡Ay, cómo dijo de lindo! ¡Qué tío! 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 Max se está enamorando. Sí. A ver, desde ayer Max se está enamorado. ¡Eso! ¡Ventajas del T-R-A-G-I-T-O! ¡T-R-A-G-I-T-O! ¡Qué lindo! Si es cierto eso que dicen que del odio al amor, hay un pasito. Una doble que parezca triple. ¡Eso! ¡Lástima que Toño está poniendo la música! ¡Lástima que Toño está poniendo la música! Porque yo nunca... ¿Qué pasó con los ochentas que íbamos a... Sí, eso sí. Yo no sé qué pasó con esta fiesta. Yo me voy de esta fiesta más bien. ¡Ay, Juan! Sí, sí, no. Fiesta de sombrero y me voy y no me... ¡Ventajas del traguito! El extra ayuda con el corazón por su efecto vasodilatador con las arterias. Eso sí, en justas proporciones. ¡Ah, ya! No exagero. Un poco Max con la explicación. No, no, no. Eso sí. Pero sí ayuda. Un whiskycito diario. Sí. Ayuda a que el torrente... Sí, eso dicen. Un whiskycito o un vinito. Antes de irse a dormir. Exacto, David. Un vinito. Salud. Así como aperitivo. Salud. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, esta fiesta se puso... Salud. ...cóctel interesante ya. Se puso elegante. Claro, sí, conversando al ritmo de Michael. ¡Ventajas del traguito! ¡Y top! ¡Y top! Número 10. Dices la verdad a los amigos, a la familia y a la pareja. ¡Ay, Dios mío! Eso hace falta, ¿no? ¿Es ventaja o desventaja? Sí, también tengo la misma duda. Es una ventaja. ¿Es ventaja? Sí, claro. Pues decir la verdad siempre es ventaja. No sé. Puede generar un conflicto familiar o de pareja. Si el marido le cae gordo y se quiere ir o la... Usted no me moleste. ¡Lárguese, lárguese para la casa! ¡Me tiene harto! ¡Váyanse en la casa a un lado! Eso no lo haría nunca en sano juicio. Sino pues el traguito le ayuda a la verdad. O sea que usted cree que siempre que, por ejemplo, se emborracha alguno de los miembros de la pareja y dice cosas, ¿está diciendo la verdad? Siempre. Pero, por ejemplo, a alguien que haya empillado y perdonado por infidelidad, perdonado, cada vez que ella o él tome, dice la verdad. Es verdad. Sí. Sí, sí. Usted que otra vez, ¿se acuerda? Hace 18 años que me puso los cachos con esa fea. Hace 32. Y apareció mi hijo. Sí, Gregorio. Gregorio, 32 años. Usted y yo teníamos 8 años. ¿Cómo me hace esto? Y no se le da igualito a René de calle 13. Y le hiciste el amor a René, el de calle 13. Le hiciste el amor. No, no, no. No, ya. Sí, sí. Ya que estábamos hablando. ¿Y cuántos años tenía Gregorio Pernia? ¿Ocho? No, pues. No, qué cosa. Ventajas del traguito. ¡Y top! Top número 9. El traguito desinhibe los músculos del cuervo. ¿Del cuervo? ¿Del cuervo? ¿Cómo? Del cuervo. Así le hiciste el cuervo. Eso sí. Desinhibe los músculos del cuervo y ayuda a bailar, a bailar y a bailar. Por eso es que damos vueltas de merengue y todo. Eso sí. Eso, una vueltica. Ay, me caí. No importa. Otra vueltica. Subámonos a la mesa. Otra vueltica. Uy, la barra se ve tentadora. Vamos con la barra a bailar. Eso. Hagamos gusanito. ¡Epa! ¡Epa! ¡Uva! 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 ¡Eso! ¡Uva! ¡Hazme la vueltica! ¡Circulito! ¡Circulito! ¡Eso! ¡Doctor Menditos a la mitad! ¡Uy, el doctor Menditos! ¡Se notan las clases de baile, doctor! ¡Qué swing, doctor Menditos! Otro. ¿Sí ven? Sí. El trago ayuda a subir los músculos del cuervo y a bailar. Y a bailar. No lo puedo creer que siga diciendo el cuervo. ¿Cuervo? Pero es por culpa de la palabra bailar y de los tres whiskeys que llevo ya. Es cierto. Ventajas del traguito. Se los está tomando muy rápido, Max. Sí, es cierto que sí. Debo... Autorregule. De punto y punto. De un traguito no... Ventajas del traguito. Salud. 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 Número ocho. Aumenta el importaculismo conquistador y usted se declara a mujeres y hombres. Ajá. Decirme para lanzarse. No discrimina. Que esa obra no lo haría. No, 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 claro. Los sexos en este punto ya no se discriminan. Amigo David, te quiero, David. Sí. Te estimo mucho. Eres genial desde que te conocí. Al principio me pareciste un poco serio y repelente. Pero al final descubrí que eras una persona... Y ya... ¿Se le acerca de eso? Se le acerca de eso. ¿Papurro y lo besas? No, no, no. Al oído. Me pareciste una persona muy interesante, David. ¡Ay, ya! ¡David! Ventajas del traguito. ¡Y todo! Top número siete. Ayuda. Ayuda. Ayuda en la... La duración del acto sexual para el caballero. Para el caballero. Sea el licor que sea. Sí, sí. Pero hay un nivel, ¿no? Hay una línea muy delgada que toca cuidar ahí. Eso. Hay una línea delgada. Si usted siente el cachete, sí, tiecito, pero todavía es elocuente, es perfecto. Pare ahí. Y como, ay, vámonos ya, aprovechemos esto. Que estoy como... Eso. Pero ya si se pasa, no, se queda dormido. Sí. Pierde. Sí, ahí. Quedarse dormido en peloto. En peloto y... Y en plenaje. Y en pleno. O sea, en peloto sin excusa, pues si fue por algo... Pero quedarse dormido así en peloto a la mala... Claro, por eso le toca manejar los tiempos del licor para que no... Y ellas también saben justo el momento, claro, porque... Porque pueden trabajar y trabajar y el nada que nada. En cambio, si lo hacen en el margen ideal, no tienen que trabajar... Perfecto. Horas y horas. Horas y horas. Hay que trabajar. A mí, Max, le hace efecto. Ventajas del traguito. ¡Y top! Top número 6. Y mandará a Cici a Max. Sí, yo tampoco. Pero Cici es un computador. Recuerden. Por eso. Peor. Solo es. Sí, ella sí sabe, pues, lo que yo busco en el... Bueno, en Google. ¡Ventajas del traguito! ¡Y top! ¡Ay, para el 6! Para el 6. Número 6. Gracias, señor de los números. Ventajas del traguito. Libera el orgullo de escribirle correos o whatsappasos a un examor, a un amado. ¡Ah! ¡A un amado! Pero eso sí es una desventaja. Sin censura. O ventaja. Si usted quería expresar algo, pues exprese su amor. No, perdóname. Claro. No, claro. Hay galanes que llegan hasta las porterías de las unidades donde ellas viven. Sí, Jairo. El vigilante. Jairo, dígale a Rocío, que la amo todavía. ¡Entrégale este peluche! ¡Ay, ya! Este peluchito, señor Alca. ¡Entrégale este peluchito! www.vibra.fm A esta hora llega el momento de marcarle al Instituto Milford para que termine su investigación, la segunda parte. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le dolió? ¡Ay, ay! ¡Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro, pa' adentro, mi Max! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Sharro! 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 ¡Ay, shh! ¡Ay, se dañó! ¿Quién? ¡Se dañó! ¡No le podía echar a guardia! ¡Aló! ¡Salud, Maxito! ¡Ah, está bien! ¡Salud, salud! ¿Qué ha habido? ¿Ustedes qué? ¿Cómo van? Aquí por saber si tiene la segunda parte de la investigación. ¿Entonaditos ya? Sí, están entonaditos. A punta de agua. A ver, sí. Acá no dan nada. Nada, nada. Nada. ¿Agüita tónica? Ni que fuera lunes. Eso sí. Nada. No dan ni refajo. Ay, qué tristeza. Sí, a esta hora es... No mentiras. No, no, no. A esta hora jugo de naranja. Solamente... Solamente. ¿Recuerdan el título del estudio, de la investigación que, supongo, por esta llamada vamos a intentar concluir? Era tierno. Era como... ¡Hito! ¿Hito? Sí, tienes razón. Sí, sí. ¿Cuál es el título, por favor? Ventajas del traguito. ¡Ventajas del traguito! ¡Qué ternura! Así sí le suena aún más tierno decir traguito. Ventajas del traguito. Unas copas a veces tienen sus cosas buenas, pero para averiguarlas, pues, vamos con un extra, por favor. ¡Extra, extra, extra! ¡Vienen todos felices hasta ahora, no importa la hora, amigos! Ventajas del traguito. Sacas a flote la tristeza reprimida que llevas dentro. ¡Ah! Ay, no puede ser. Pero es una ventaja, ¿no? O sea, los borrachos llorones. Una desventaja. Eso. Ventaja, uno, al otro día en Guayabao, dije, siquiera me liberé. ¿Pero el borracho llorón sabe que lloró? ¿Se acuerda que lloró? Pues, más o menos, pero al otro día... Pero, ¿por qué David lo dice como con crítica al borracho llorón? David tiene como eso que la empatía de que llorar es malo. Bueno, el borracho que llora, el borracho que llora. No, 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 David. El borracho que vota lágrimas. Seamos sinceros, David. Pues, al otro día está con los ojos hinchados. El borracho que vota lágrimas. Claro. Al otro día con los ojos hinchadísimos, pero libre de espíritu. ¿Por qué estoy con los ojos así? Hay ayer que reparto por el peido. David ha perdido muchos puntos conmigo porque a mí me gustan los hombres sentimentales. No sentimentales, conscientes de sus emociones. Yo soy sentimental, Karencita. Yo no dije nada más. Le dije que llora. Pobre David, por eso Karen no lo tiene en cuenta nunca para el hombre de la semana. Ay, sí. Ay, el hombre de la semana estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Los borrachos lloriquetas tienen un corazón más limpio. Estas son las ventajas del traguito. ¡Hito! ¿Hito? Top número cinco. Un cuadrito. Ah, pillé al señor de los números tomando martini mientras tenía que cumplir con su obligación. El número cinco es, repites las historias seis veces para que la comprensión de tu punto de vista sea perfecto. Uy, no, eso me parece muy bien. El borracho que repite y repite no me provoca, de verdad. Sí, pero ya les conté la historia del día que salimos a las tres de la mañana a buscar un striptease porque se acostaron las esposas. Seis veces, Carlos, seis veces. Es que les cuento otra vez. El otro día. Ventajas del traguito. ¡Hito! Top número cuatro. ¡Hito! Ventajas del traguito. Pero esta es una ventaja impresionante. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Mejora la confianza en el inglés. Ah, sí. La seguridad. Mucho. ¿Sí ven? Sí. Todos, todos con un nivel de trago, pues hablamos, somos bilingües. No hay ni vergüenza, nada. ¿Cómo estás? ¡Uy, genial! ¡Dame un drink, por favor! ¡Dame un drink! ¡I prefer the whiskey because it's better with the Hancock tomorrow! ¡Hangover! ¡Hangover tomorrow! ¡Hangover! ¡Hangover! Eso sí. ¡Long live for the president! ¡Ventajas del traguito! ¡Ventajas del traguito! ¡Hito! ¡Top número 3! Le da usted cero importancia. Ah, no, no. A ver, a ver. Hablen algo, yo leo bien. Organizar las ideas. Listo, más bien. Organizar las ideas. Conversen algo. ¿Cómo estás? ¡Eh, la, 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 la. Listo, ya. Gracias por cantar en este segmento extraño. ¡Ventajas del traguito! Le da cero importancia a las promesas que le hace a la gente mientras sus efectos. Papá, usted me dijo ayer que me iba a subir la mesada. Yo estaba borracho. Yo no. Jefe. Borracho no vale. Jefe, la fiesta de diciembre. ¿O sea, las promesas de borracho no cuentan? Jefe, la fiesta de diciembre. Usted me prometió que me iba a subir un poquito. ¿En cuál? Estaba borracho, Milford. Ahí está, ahí está. Ay, qué triste. Ventajas del traguito. ¡Hito! ¡Hito! Top número 3. Ay, Dios mío. Esto es... ¿Tres? No, 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 dos. Hoy se emborrachó el señor de los números. Ah, pero el extra sacas a flote la tristeza. Hay un borracho entre el de los números y las mismas historias. El 4, mejorar la confianza en inglés. El 3, cero importancia a las promesas. ¡Sas! 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 ¡Chorro! ¡Chorro! Top número 2. ¡Eso! 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 ¡Ventajas del traguito! ¡Hito! Sientes, sientes libres tus cuerdas vocales y crees que alcanzas el rango de Alejandro Fernández para hacer karaoke o quitarle el micrófono a María. Eso me gusta, eso me gusta. Déjame que yo canto. A ver, yo... Oye, María Cita, muera, preste mi sombrero. ¡Ay, ay, 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 ay! No más, no más, no más, no más con ese puntapié, pero un puntapié cariñoso a ese personaje incontrolable. Vamos con un extra para terminar ese estudio. ¡Un extra! ¡Un extra! ¡Ventajas del traguito! ¡Qué increíble! ¿Por qué? ¡Excusa! Un 40% infidelidad por inconsciencia. ¡Brutal! ¡Ay, ya discutimos eso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada, mi amor, es que estaba borracho. ¡Ay, no tenía... No sé, no me acuerdo. Entonces, puede que ya lo... Ah, bueno, estabas borracho, no te acordás, listo, te perdono. Pero un 40%. Ya discutimos eso, Maxito, no se defiende. ¡Ay, qué va! Un 40% de excusa por dar besos en borrachera. Ahora sí, analicemos el primer punto de las ventajas del traguito. ¡Y todo! ¡Número uno! Número uno. La belleza de los interlocutores del sexo que le gusta mejora un 120% sobre su hermosura real. Es verdad. ¿Ah, sí? 120. Eso es mucho, ¿no? Eso funciona muy bravo. O sea, poquito más del doble de la hermosura. ¿Se imaginan? O sea, es como un mal de velera acelerado. Sí, sí. Tomé ron, un, dos, tres rones y... Como el grillero de Proyecto 1. Correcto. Una canción basada en el punto número uno. Bueno, gracias Proyecto 1 por dedicarme a ese tema. Escuchémosla. Yo no soy grillero. Yo no soy grillero. Lo que no entiendo del grillero es cómo meten a Gloria Estefan ahí. Sí, Gloria Estefan es una tía. No sé. Gloria Estefan. Gloria Estefan, eso era a ver si se ganaba en un Grammy. Se parece a Sharon Stone. Y un trajito de chilo. ¿Cómo ponen a Sharon Stone? Se parece a Madonna. Igualita, Shakira. Gloria Estefan es un descacho. Vamos arriba. Arriba. Rompelo. Rompelo. ¿Cómo meten a Gloria Estefan ahí? Está loco Magic One. Está loco Magic One. Rompelo.